Hola adictas y adictos al freestyle, vamos a ver reaccionar y disfrutar de esta batallita menos Menak, menos Menak versus Sasco, Sasco Master que cuando la vi, debo confesar que la vi en el celular, estaba un poco distraído, no miré patrón por patrón, solo así como por ojito, pero aún así para mí era o de Sasco o réplica y pues ya todos sabemos lo que pasó, así que quiero verla de nuevo, analizarla, a ver si eso fue lo que pasó, vamos al intro y empecemos. Antes de comenzar, quiero invitarte, sí, ya, 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 ya mismo a que vayas a ver el remix de Mecha, básicamente cogí uno de sus mejores minutos y lo volví una canción de fruta madre, así que mira más o menos como quedó, esta sería la canción, vamos a darle play. Me encanta ese minuto, por eso lo volví una canción, como pueden ver ya es un reggae de verdad, ya tiene trompetica, buena batería, sonido acústico, sabrosón, para darle el nivel que se merece el viejo Mecha. Tenemos remix de Sweetpen, de Jayce, de Loquillo, de Vihaya, abajito en la descripción, pueden verlo al final del video o simplemente entrando a mi canal, ustedes saben que en todo lado del video de YouTube sale como entrar al canal y lo ven y me apoyan un montón. Ahora sí, vamos a empezar con esta batalla, adelantamos un poquito para empezar como es. Tres, dos, uno. Y las palabras. Acáfee. Ah, bueno, peli. Ok. Vamos a ponerla grande. Bien. Ok. Rebaño, rebaño Bueno, suave La verdad, suave Vamos a ver Ok Uff, que buena Uff, que buena Uff, que buena Buena Uff, que bueno Te quedaste en el ayer Por eso te reparé en el taller Sabes, ven a sudar En exceso que consumas O que hagas la de trifar Y eso como el peso pluma Uff Bueno Es cierto que Sasco Estuvo un poquito Como enredadito Ahí en la lengua Eso es cierto Pero aún así Aún así De esas enredaditas Que se pueden decir Trabadas Pero no No la Yo no la Contaría como una Trabada Al uso Porque Concluía la idea Y se entendía La idea Y no se salía De tiempo Porque muchas veces Esas son las cosas Que afectan Las trabadas La idea La consecución De lo que se está diciendo Y también El tiempo Entonces se salen Del tiempo De la canción Del tempo De la canción Y no encajan Y a Sasco En ningún momento Le pasó eso Si se siente Como que Trastrabillea La lengua Pero aún así Cumple su función Por eso digo De pronto Si era un 3 Para decir un valor Pues tú le pones Un 2.5 A partir de esa opción Sigo pensando Que Sasco Subó bastante mejor Bastante mejor En el incremental Que Menac Seguimos Osamo Es muy español Es muy español Vamos a adelantar 3, 2, 1 Ok Buena Que bueno es Por eso Malvivas Hago que sigas Mal conquisto Como Malvinas Uff Como Malvinas Que me cuenta Sprint Dame esa bandera aquí Que te voy a decir Vete pa' Argentina Neno Quiere tener el flow De treno Yo rapeo Como un rayo Porque soy hijo de Odín Iba re bien Pero no me he visto Como la clavo Buena La bufanda La bufanda te quiere Tengo un talento Que seguidas excede No te pongas Esta bufanda Que su honor se muere Toma esto Para el poco pelo Que tienes Uff El chaval Causa más temor Por eso mi estilo Lo parte bro Sabes que te voy a hechizar Como gambledor Como te vamos a llamar Hander 2 Uff Que buena esa rima Sabes que te hechizo Como Dumbledore Como te vamos a llamar Hander 2 Buena 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 Para mi Ronda muy parejos En esta ronda Si no siento Que haya sobresalido Mucho Siento que estuvo Más Constante Menak Pero aún así Siento que la complejidad Que hizo Sasco Es mayor Entonces eso Hay que apreciarlo De algún modo Vamos Vamos a ver Buena 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 Que buena Que buena Lleva dos Suaves Suaves De un 1 3 3 Oof 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 Se le cae Pero es que es muy buena Pero es que es muy buena Nunca me falta Porque tengo flow Que siempre resulta Dejar así Por eso esto es para ti Tengo la espada de Ana Y tengo el plan infalible Para matarte como un tigre Que se apalaza Uff Oof Tengo un conjuro Puro rosé Se lo aseguro Que al puto culo Que ahora me vengo Para romper Por eso viene con consecutiva Con riba que está desmerecida Este show Y este flow Tú no lo tendrás en la vida Uff ULTIMA Que es lo que haces tú TIMAR Esto es un survival Vento en el luz Final Lo hago para survival Por eso es tres terribles Agonizamientos Sufrirás Uff En serio alguien me puede decir Que esta ronda No la ganó Sasco Pff Parte de la dificultad De Sasco Es un once La dificultad De Mena Que es un seis Y sí A veces se le cae A veces no a la poncha Pero es que el man Está en once El otro está en seis Se entiende Se entiende O sea La dificultad Del minuto de Sasco Es increíble La de Mena Just O sea Tiene muy buen flow Muy buen estilo Ta 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 Pero no es algo Que tú lo percibas Como Que locura Mucho nivel No Se man como hizo Eso La de Sasco Es como Bro yo no puedo hacer eso O sea No Es demasiado arriba Es Es allá Lo veo yo así No sé Como Como lo Lo sienta En ustedes Creo que Esa es una falla De Del Del ¿Cómo se diría? Del Del formato Porque Para mí Sasco es O sea No están teniendo en cuenta La dificultad Con la que Por ejemplo En la natación En la natación Si se tiene en cuenta La dificultad Del salto Entonces A partir De la dificultad Se va Valorando No Aquí no Aquí no En los clavados No sé Analicen Lo vean los olímpicos Y van a ver Entonces siento Que se debería valorar Esa dificultad Porque en cuanto A dificultad Siento que Sasco está Varios pasos Por delante En esta batalla Todo mi hermano Tengo una capacidad Que absorbe Y te rompe El molde Lo hago tan solo Por deporte Me regulo El pH Utilizando un monster ¿Tú cómo lo haces? Con el costillar Del póster Te meto golpes Que son enormes Máclopo a la base A los redobles Esto te absorbe Es como un orbe No eres tú Tienes que hacer Que tu flow engorde Cuando me das uno Yo doy el doble Por eso hace tiempo No se ve como hombre Estoy en la cumbre Donde te absorbe Donde se alumbra Un solo nombre Yo estoy arriba El menac también Está compartiendo la tarima Pero siempre con el rabo A su mujer atina Y mientras hace la tijera Mueve como gelatina Siempre va a recoger El jabón Y con el puto gelatina Ten cuidado Por donde camina Yo soy un buscaminal Yo soy un jodevita Sin la ruina No lo entendí Ah, un jodevina Ah, ya lo entendí Un jodevita La última vez que sobreviva La última vez Que sus sueños persiga Y sigue comiendo así Que Dios lo bendiga Si ha grabado demasiado Y no tira la rima Me está diciendo Que ese flow Yo no lo tengo en la vida Me habla de jodear Me jodeo la partida El beso de movilarte El codo de Steven Seagal Buena 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 Para tuar su logo Para ver si me responde ¡Uf! Venga, va, chaval Cabrón Si es que yo le doy un palizón En la guardería No le dieron educación Dijo que iba a crecer Y se apuntó a un grow shot Oh, yes Palizón Venga, pa tu casa Que tú eres un mamón El zasco tiene un flow Maldito Es Álvaro Díaz Su celebro ¿Vale? Último Último Tito Ten cuidado hermano Porque te los Tito ¿Vale? Tito ¿Vale? Tito Trátame de malote Porque yo he nacido Maldito Buena Buena Minutazo De Menak Para mi la batalla Aquí Aquí va muy Muy pareja Como que Sale uno Por ejemplo En el incremental Estuvo mejor Sasco En En los objetos Estuvieron muy parejos En el primer minuto Mejor Sasco En este segundo minuto Estuvo mejor Menak Entonces como que Van ahí Parejillos Parejillos Pero todavía no la veo Muy evidente De Menak Como parecía Ese que fue Ay No me responde Pero lo comprendo Porque cuando tienes Tipos de esquizofrenia No puedes poner la pote De la asistencia Mira Yo prefiero Antes que esos dientes Cuerpos Que para silbar Abre la boca Si hace viento Yo prefiero mis dientes En su cuerpo Que no lo querría En la vida Para tener que ir A corporación Termoestética Y hacer una sesión De técnica Seguida Para que me regalen Y me arreglen El cuerpo Que es una movida Y se pueda Pregar el fruto Principio De tu vida Se me cayó Ese es el problema Exasco Mejor llenas la barriga Que vaciar la mente Tiene dos neuronas Se las vemos En la frente Dice nunca nunca Y otra dice Siempre siempre Ok Una dice Nunca nunca Otra dice Siempre siempre Otra dice Chupa chupa Hasta que te entra Hasta el vientre A mi no me preocupa Este gordo es suficiente Grita el verso Por su sobrepeso Eso es inclusión De buena gente Buena Inclusión de buena gente No me lo hagas Tan deprisa Que me pegas Con el diente Falta una Falta una Falta una Ah si Porque dan dos Así que ahora Sí que me voy A pulir A este hombre Con la polla Chica Tú déjame Que torde Esto es una Puta locura Hoy tenéis Atorbe Atorbe Pero no haciendo rap Es más Este estilo Lo conseguirás jamás Habéis visto Que se ha equivocado En el compás El gorrito Quería aprovechar Para comer patrón más Para comer patrón Yo no me como Un patrón Como el patrón Y el castor Que venía detrás Buena Tu loco ¿De qué vas? No te vas a limpiar El alma Bebiéndote a guarras Soy un castor Que hace un tique Con el flujo De tu madre Para que no me salpique Para que veas Lo que queda tela Bloqueo la fluidez De tu río Con esta madera Buena Con esta madera No tiene manera Te ha metido En un problema Con la mamá Del menas A mí me da igual Que tu madre Me salpique La utilizo Para el sofá Porque escúpe Loctites Tienes problemas Con la mamá Del menas Tienes razones Porque me da Verguenza ajena Pero mi reconocimiento Si enhorabuena No cualquier mujer Puede parir A una ballena No me roces No hables de mi madre Que no la conoces Vives en una urbanización Con los de padres Profes No hables del miedo Porque tú no lo conoces Madre mía Causa estrés Por eso improviso Sabes que te aviso Que estoy flex Dices que no conozco A tu madre Ginés Eso no es la realidad Eso es lo que crees Eso es lo que crees Dice no conozco A tu madre Ginés Hace dos semanas Se la presenté Y estaba mirando Al cielo diciendo ¿Eh? Eso estuvo bueno ¿Conseguirlo Y a tres kilos Engorde? ¿Soy el men aquel o qué? Tuve tres Demusticionistas Pero nunca adelgacé Bueno Para mi es una réplica La verdad No la veo tan clara Ni tan como Fuerte de Menac Siento que la única razón Para que sea así Tan evidente de Menac O sea como tan contundente Igual los picos Siento que la dificultad Lo que digo Sasco está pasando en En Satánico Un terrorífico Y Menac está pasando en En bueno En difícil ¿Sí? O sea Bien Es difícil hacer lo que hace Menac Porque tiene flow Todo Pero es que lo de Sasco Es muy 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 difícil O sea lo de Sasco Es como Uy no Yo ni me atrevo a hacer eso O sea ni me atrevo A intentarlo Porque es muy difícil Y se da uno cuenta Que no hay nadie Que rapee así Nadie ¿Por qué? Porque es demasiado difícil Entonces la gente lo ve Tan inalcanzable Tan difícil de construir Tan difícil de De generar Que sí Que hay métricas Que sí Que intentan eso Pero no lo hacen Como lo hace Sasco Ni siquiera se le acerca A pesar de que la gente Lo intenta No llegan ¿Y por qué no llegan? Porque es muy difícil Entonces creo que uno Debería tener en cuenta Eso siempre El bonito Creo que Sasco es el gran Infravalorado De FMS España No me cabe duda Creo que toda Liga de freestyle Tiene su Subvalorado O infravalorado Y su sobrevalorado Todas lo tienen Entonces En este caso A mí me parece Que Sasco Es el gran Infravalorado De FMS España Porque O sea Es como Ah es que Tienes que ser Siempre así O si no No sirve Y tanto que se quejan Yo veía A Capo Decir No es que el freestyle Se está muriendo Que no sé qué Papi Ustedes lo están matando Con estos resultados Porque El chico En su casa Dice Uf lo de Sasco Es súper difícil No lo puede hacer Pero igual Para qué lo voy a hacer Si yo no voy a ganar La batalla Se la van a dar A alguien Que sea un poco Más directo Más suave Y que no tenga Un nivel de dificultad Tan alto Como el que tiene Sasco Porque igual Le van a dar La batalla Me explico Entonces Cositas como estas Creo que son Las que demuestran Que está muy O sea Tienes que rapear Muy de cierta manera Para ganar la batalla Y que influye O que es directamente Proporcional Ese aburrimiento El freestyle A como los jueces Lo ven Yo por ejemplo He seguido a varios jueces Los respeto Los admiro Y todo No voy a decir nombres Por lo mismo Porque los respeto Los admiro Y todo Pero en sus comentarios Y en su forma de hablar Se ve mucho El fanatismo Y no está mal Que te guste a alguien No está mal Pero en la votación No se debería ver eso Justo Toca tratar No digo que es 100% Porque es 100% Es imposible Pero por lo menos Intentarlo Por lo menos Decir Oiga Será que yo estoy Sobre puntuando A este man Porque me gusta mucho O será que estoy Castigando mucho A este man Porque es un distinto Y no es A lo que yo quiero Pensarlo Ahí les dejo Esta Vayan a ver El remix de Mecha Que está brutal Que ese sí Es música bonita Adiós